hola hola que estamos haciendo otro nuevo vídeo para que se pueda entretenerse ahí con nuestros vídeos de alocatracho aquí seguimos en omoa miren que estamos vamos a mostrarles un poquito del muelle donde está la gente pescando vamos a darnos una vuelta para que se entretenga y con nuestros vídeos miren comparta y suscríbase y dale like a nuestros vídeos de alocatracho miren los niños ahí nadando andy mire qué belleza mire mucha mucha belleza aquí hay pero en el fondo angelina ya están las lanchas listas porque pues estamos aquí en honduras en nuestra semana morazánica en este mes de octubre de una semana a los niños de la escuela a los a las personas verdad que trabajan en alguna empresa le dan no una semana menos dan cuatro días y así como hoy salen algunos algunos salieron ayer y pues esta semana la agarran las personas de aquí de honduras para vacacionar las agarramos nosotros venimos a darnos una pequeña vuelta porque venimos con la angie camina para allá pero en el centro ahí está la angie angie saludándonos la angie a los catrachos los que se acuerdan de angie y si no la conocen busquen en nuestros vídeos ahí angie que está jugando ya existen conmigo angie estaba más chiquita miren ahora cómo está de grande miren qué hermosa está la angie camine para adelante para que la miren ahora vengase miren que dónde está la angie nuestra modelo de los catrachos la primer modelo está nuestra segunda modelo maria jose para ti para ti poquito maria jose para ti maria jose les estaba contando en el vídeo anterior que maneja que está un poquito bueno estuvo enferma ya se curó pero manejo se vengase ahí está con su mamá baja de peso un poquito la maria jose pero vamos a recuperar les voy a mostrar las lanchas miren dónde nos vamos a montar donde nos vamos a montar pero como ya se cambiaron todos yo a la gente la última valía 50 por persona o casi 100 casi 100 hay que preguntarle pero no sé si cuidaban y si no sólo la pregunta hay alguien esa esa hermosa flaca que vaya la mamá de angie es una persona pescándome ah 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 aquí las personas se vienen a divertir pescando y haciendo lo que les gusta así yo encuentro eso dice año también anda pescando mira mira el viaje en lo que es ajeno donde él está pescando va a partir de ellos y de ellos a lo mejor de él son cuidado ahí 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 mira bueno vámonos para allá entonces Este sol está fuerte, este sol ya, ya calentó bien el sol. Este es un pez lagarto, cuidado un hoyo, vale, cuidado un hoyo. Yo creo que los que están ahí vanos de la lancha, los que están allá abajo, unas muchachas, preguntémoslo. Y las motos acuáticas hasta 20. Y el otro también es para acá, me quiero seguir. Cuidado Anche. Está fuerte este sol. Está bien fuerte este sol. Ay, qué sol. Sí, ya nos va a meter el muchacho, tato. Que vengan las cuirras, allá vienen. Esperemos a Gali. Días. No lo dejaron también. Yo siento que ahí lo dejaron. Se me van acomodando bien, por favor. Pues les cuento que vamos a irnos en este carro. Y vamos a solearnos los que vamos bailando. Este ángel siempre. No sabe sacudir ángel. Y ahorita vamos aquí nomás, lo bueno. Bueno, vamos a ir como veníamos, Angie. ¿Qué te quiere irse a trabajar? Mi amor, mi celular. ¿Qué? Mi celular. Gali, ¿me voy a hacer las chancletas cuando yo...? Mira que macaneos hiciste ahí de tierra. Héctor, que...? Ay Angie, porque estas juguitas con los zapatos? Si es que se quita los zapatos, Angie. Angie, quita los zapatos. Y los ponen ahorita. Es que luego me va a acosar, ponémelos otra vez. Sí mi amor, pero tenía que quitárselos. Váyanos otra vez. Bueno, vayas a por ahí. Pero entonces cuando... Aquí ponemos los zapatos. Ay! ¿Te sacudiste? No ¿Te sacudiste? Héctor, busca tu teléfono ¿Lo llevas o lo llevas? ¿Te llevas? Héctor, ¿y tu teléfono? No, me voy a llevarlo para que llevas una vez porque mucho sol No, le dejamos para el pastillo Dámelo Aquí podemos Vamos a sentarnos bien Nos vamos Yo iba aquí Si todos nos bañamos Yo no sé, vos estabas ahí, yo no sé, ya está ahí Nos vamos Entonces Hasta un próximo video, bendiciones Y cuídense mucho Y acomoden esa bolsa Y amarra esa bolsa Si acá hay alguna bolsa atrás, guarda, notámosla Es una que no ocupe nadie Que vaya O churros, ¿no? Cosa que hay de comer, ¿no? No, bolsión de Gali, tal vez No, mejor no No, porque va el teléfono ahí, Gali lo va a querer, ¿qué tal? Aquí, aquí está, yo la tengo Bueno Nos vamos ¡Adiós!